hola compañeros bienvenidos a este curso esta colección de vídeos que estoy grabando con motivo del curso de microsoft teams del centro y que está especialmente enfocado para docentes estoy creando esta colección de vídeos con la idea de que bueno pues el día de mañana si tenéis cualquier duda y demás siempre podéis recurrir al vídeo que es el potencial principal del bien como veis he preparado siete vídeos y bueno pues en el primero voy a dar una visión global de lo que es el programa de todo su potencial en el segundo voy a hablar del uso de los chats en el tercero de los equipos que es el principal potencial para un docente porque si no para otros trabajos igual con el chat es suficiente hablaremos de tareas con el endario como complementan todo el tema de equipos hablaremos del vídeo de gestión de videoconferencias el potencial no de cara a estas clases online y por último hablaremos de bueno pues todos aquellos elementos que nos han hablado antes actividades llamadas archivos aplicaciones bien en este primer vídeo vamos a hablar de lo que es la introducción cómo entrar las distintas formas de entrar de cómo configurarlo y una visión global del vídeo bien a la hora de entrar pues bueno podemos entrar en en un servidor y como docentes que somos podemos entrar en nuestra página de la consejería correspondiente en la mayoría de consejerías tienen un acuerdo con teams que tiene una serie de aspectos para un acuerdo para utilizar de manera el trinta al nivel docente bien pues si tenéis el convenio como docentes que sois pues entráis en la página correspondiente de la junta vais al acceso privado dais vuestro usuario y contraseña y una vez que entréis en la zona privada pues vais a ver todas las utilidades y entre ellas está aquí en microsoft vale esta es una de las maneras de entrar cuál es el problema de esta manera de entrar que cuando entramos todos los profesores y todos los alumnos a través de esta forma pues se colasa la página vale entonces lo que te recomiendan es bajar la aplicación y entrar desde la aplicación con el mismo usuario y contraseña de la consejería correspondiente pero entrar desde la de hecho una vez que entráis vais a ver que tenéis la opción de descargar de aquí la aplicación o del escritorio o bien la de móvil vale pero no es ni siquiera necesario eso si vais a cualquier google y ponéis descargar google descargar microsoft teams pues ya directamente vais a ver entres en la página de microsoft y os deja descargar microsoft teams de manera gratuita para escritor bien una vez que tenemos el programa instalado pinchamos en él y al entrar exactamente igual nos pide el usuario y luego la contraseña bien podamos escribir en la siguiente pantalla la contraseña y el programa se va cargando bien a la hora de entrar en el programa podéis entrar con vuestra cuenta de como docentes o podéis crear con cualquier cuenta de microsoft la diferencia está precisamente en que siempre es con una cuenta de docente tenéis aquí todo el tema de calendario llamadas y otra serie de actividades que no tiene una cuenta normal vale como por aquello de que por ser docente tienes más más actividad está más creado vale bien una vez que hemos entrado en el programa pues vamos a ver los distintos elementos bien en primer lugar los elementos de configuración los tenemos aquí sí aquí vamos a poder poner veis que ya tengo una imagen y vamos a poder configurar pues el estado lo igual que el whatsapp disponible no molestar vuelvo enseguida vale vamos a poder definir un mensaje de estado exactamente igual que en el whatsapp y lo más importante vamos a poder aquí hablar de configuración y configuración vamos a poder cambiar pues todo lo que quiero de fondo vale los diseños y luego que se inicia automáticamente tipo skype vale una vez que entró en el ordenador que se inicia automáticamente o abrir en segundo plano o cerrar el idioma y todas estas cuestiones vale la pantalla si se quieren o no animaciones y luego el tema de privacidad vale para aquella que quiera entrar o para el tema de encuestas o demás y lo más importante es el tema de notificaciones es decir microsoft teams al igual que el skype en el momento que mande a alguien voy a tener una notificación cada vez que hay algo nuevo que haya mandado un archivo acá y alguien alguien ya ha participado en una conversación entonces todo esto si yo quiero recibir las notificaciones o no simplemente cuando yo quiera entrar o quiero recibir avisos de cuando tengo un correo nuevo un aviso nuevo una conversación nueva todo esto se llega desde aquí vale si quiero es solo los banners y correos solo los banners o simplemente cuando entre en el dispositivo y luego bueno pues a la hora de entrar si yo quiero que que se conecta automáticamente el sonido el audio o no dejarme que yo lo entre vale y luego está puesto del tema de permisos y el tema de llamadas es decir las configuraciones generales si yo quiero cambiar la imagen es simplemente pincho aquí con la que me van a ver los demás cuando entro en el chat cuando participo en una de chat o cuando yo participo en una videoconferencia lo que sea aquí estamos ahí y cambiamos imagen y nos deja elegir otra imagen que quedamos vale que podemos quitar cargar la imagen todo lo que queda bien en cuanto a los distintos elementos bueno luego cada elemento obviamente va a tener su propia configuración no estas son las configuraciones generales pero si entramos en equipos también se va a poder configurar todo en lo que es el tema de cambiar la vista o administrar equipos si entramos en el chat lo mismo también tiene sus propios elementos de configuración para poder cambiar el fondo o los distintos elementos bien una visión global del potencial bien la actividad lo que me informa aquí es de todo lo que he participado en los últimos tiempos si he participado en grupos en chat en tareas aquí me va informando de todos estos elementos cuál ha sido mi actividad vale el chat digamos que es una mezcla entre whatsapp y skype dentro del chat me permite crear grupos para poder hacer conversaciones tal cual como el whatsapp y puedo escribir y bueno pues me muestra todos esos elementos que han sido escritos vale y además una vez que se han sido escritos cuando yo lo leo vale me permite ver si entró en la conversación me permite saber si se ha ido leído o leído o no me permite crear grupos para poder hacer conversaciones con grupos igual que el whatsapp o de anabel personal directamente desde contactos yo lo voy a crear y bueno en el vídeo propio de contactos lo veremos pero y voy a poder crear videoconferencias también desde aquí vale entonces el chat digamos que me permite hacer conversaciones tipo whatsapp escribir y la diferencia entre el whatsapp y el chat o las conversaciones de aquí por lo que sea es que hay una trazabilidad total cuando en un grupo en el whatsapp se añade un nuevo miembro el nuevo miembro sólo puede ver los mensajes a partir de que ha sido añadido aquí no el nuevo miembro va a poder ver toda la trazabilidad de ese grupo que ha tenido y luego en cuanto al sky es que si yo quiero hacer una videoconferencia la otra persona tiene que estar dentro vale porque yo le doy a videollamada y tiene que estar dentro es decir no voy a poder mandar o puedo copiar el vínculo mandarlo pero en cualquier caso funciona y tienes que estar dentro o le tienes que avisar por otro medio vale en cuanto al chat sin embargo no están estructurado no están tal y pero es mucho más rápido vale y es lo que suelen utilizar pues a nivel profesional otros trabaja el tema de equipos es el que nos da un potencial a nivel educativo porque en un mismo sitio voy a poder tener en los distintos equipos que tengo puedo crear unos nuevos y la ventaja si creo un nuevo grupo que es de clase y de ahí viene el tema de docente voy a poder tener ahí todo todo todos los archivos todas las tareas voy a poder calificar es decir voy a poder crear una pequeña plataforma similar es modo similar a moodle para llevar una clase continua online voy a poder escribir mensajes voy a poder subir archivos de cualquier tipo y voy a poder crear un bloque voy a poder crear sus apuntes todo lo que queramos vale similar a insisto eso y bueno tareas y calendario lo que hacen es complementar es de hecho solo salen en el caso de que se hayan creado grupos clase y se hayan creado equipos de clase sino esas tareas no saldría vale en cuanto veis solo para una clase y el calendario también lo que me permite es bueno pues configurar esas reuniones que teníamos bien de departamento bien de claustros bien con los alumnos aunque si realmente se sigue un horario de clase pues directamente desde equipos bueno pues vamos a poder unirse a un equipo o vamos a poder crear directamente esas videoconferencias directamente vale o las vamos a poder configurar aquí tipo los webinar que son tan famosos desde que ya eran famosos de estas formaciones online seminarios en la red vale y que nos van a permitir pues mandar un correo el día anterior una hora antes media segundo con que os figuremos y no manda su correo con lo cual tiene la visión vale también vamos a ver el tema de las llamadas vale pues para llamar a una persona en concreto y demás y bueno el resto de aplicaciones veis el potencial es inmenso y bueno bueno es la herramienta básica que se está apostando para la educación online en toda la mayoría de consejerías entonces repasando un poco la hora de entrar podéis entrar desde la página web de la consejería con vuestro usuario y contraseña y luego entrar en Microsoft Teams no se recomienda porque colapsa la web vale entonces lo que se recomienda es bajar la aplicación de escritorio y entrar con vuestro usuario de la consejería a Microsoft Teams y una vez que entráis empezar a trabajar de esta manera es una manera de soslayar el no entrar directamente no colapsar la red vale funciona exactamente igual siempre que entréis con vuestro usuario contraseña y contraseña como docente si entráis con otro usuario y contraseña de otro correo os deja entrar pero no tiene todas estas aplicaciones vale entonces el gran potencial son los chats y los equipos pero a nivel educativo el digamos que nos da mucho más uso no es que me permite crear una pequeña plataforma similar a modo Moodle crear ahí apuntes todo igual que los cursos que están diseñados en bien pues esto en cuanto a la introducción